La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Esos hombres no te han hecho caso rey. Y así continúa esta historia. Es un poco larga, les pido que escuchemos todo evidentemente. Pero esta historia tan interesante, ellos no se postran ante los ídolos falsos. Nosotros hoy en día tenemos tantos ídolos, vamos detrás de tantas cosas que solamente a nosotros nos interesan. Y nosotros los hemos erigido como nuestros ídolos. El dinero, el poder, la plata. Estos son los tres elementos que sintetizan. Ya desde el primer domingo del tiempo de Cuaresma, Ñañemonguetama grupeare, llepa. Las famosas tres P que nos hablaban los obispos de Medellín, 1969. Imagínense, las tres P. Poder, plata y placer. Entonces, queridos amigos, hoy también. Es esto lo que estamos viendo aquí, Nabucodonosor, erigiendo esta gran estatua. Pero que sabemos en esta historia, como después dice, que es una pequeña piedrita que cae desde la montaña. Pequeña piedrita que lo toca, pero luego se pulveriza todo esto. Porque así es, queridos hermanos, en nuestra vida. Todo pasa. Nadie permanecerá aquí sobre esta tierra. Todos pasamos. Todos tenemos otro final. Y por lo tanto, ya abro esa monana, ya saco a Arby. Y entonces hagamos el bien. Busquemos las cosas positivas. Vivamos en la felicidad. No arruinemos nuestra vida. Al contrario. Busquemos la salvación. Porque salvación significa felicidad. Salvación significa realización, plenitud. De nuestra propia vida. Opeago la ñandellara, oipotaba lleva ñandese hui. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.